¿Se acuerdan de este cuarto con este layout? Bueno, como estamos viendo, ahora sí tiene sentido, sí hay cosas. Bien, vamos a ver qué tenemos acá. Acá tenemos una balanza que dice dos. Acá tenemos dos delfines, o lo que yo asumo son delfines, y un cero. Acá tenemos un cangrejo, que dice diez. Y acá tenemos una vaca, creo que es, que dice cuatro. Muy bien, no sé muchos animales, claramente. Después, acá tenemos, esto es un toro, y tenemos para elegir un número. Esto es un... ¿Se le llamaba centauro esto? Creo que es un centauro. Y esto que son dos chicos. Muy bien. ¿Qué tienen como todas estas imágenes? Bueno, los números que tienen abajo, ya sean el cero, el cuatro, el... creo que el cangrejo tenía diez, son extremidades. Se están marcando las extremidades, entonces que nosotros tenemos que marcar las extremidades de esto. Por ejemplo, suponiendo que la cola y la cabeza no cuentan, el centauro tendría seis. Cuatro patas y dos brazos. Después. Entiendo yo... Este puzzle siempre me confunde. Pero entiendo yo que, al tener cola, puede llegar a contar como una extremidad. Por ende, tendría cinco. Y acá, los chicos serían los brazos y las piernas, o sea que sería ocho. Claramente no. Este nunca me lo acuerdo, me lo tenía que disculpar. Ahora sí, era en cuatro. Era en cuatro porque la cola no cuenta. Bueno, bueno, agárrame esto. ¿Qué es la piedra del tiempo? Que ya, por el simple hecho de decir que piedra del tiempo que sea cuadrada, ya me imagino que la gran mayoría de ustedes van a saber para dónde tiene que ser usada. Acá va la dichosa piedrita. Se rompe el vidrio y ahora tenemos la height, que creo que era la del ascensor. Ahora vamos a chequear, pero antes vamos a guardar rapidito la partida. El juego penaliza por guardar mucho la partida, o sea que en el puntaje final vamos a tener un desastre. A esos un melee que me están pegando constantemente. Pero bueno, no es el objetivo de mostrar que sé jugar, sino que... ...de contar la historia. Vamos al piso dos, por ejemplo, ¿no? Estos ya lo están viendo que se está empezando a agrandar mucho y que a lo mejor sin mapa puede llegar a ser complejo. Pero no se asusten, no es tan grande. Les podría mostrar, ya que estoy, el cuchillo, ¿no? Para probar algo distinto, ¿eh? La idea sería atacar y alejarse. Atacar y alejarse cuando... Mirá el cuchillo, ¿eh? La primera vez que lo uso. Mentira, no era la primera vez que lo uso, pero sí contra las enfermenas. Yo sabía que se podía usar esto con las enfermenas, pero... La verdad que al cuchillo nunca le tuve mucha fe, que digamos. Uh, ven. Acá encontramos... Balas de rifle. Encontramos otro de estos símbolos raros, que esto es escudo de mercurio. Y nos encontramos también algo muy importante y que te podés olvidar fácilmente. Este anillo para sellar contratos, ¿no? Podríamos explorarlo, ¿no? Investigarlo un poquito, a ver qué nos dice este anillo. No, no dice nada. Anillo rústico y pesado. Hecho para... Ah, hecho de un material desconocido. Perdón, estoy leyendo muy mal hoy, ¿eh? No sé bien qué me pasa. La he abierto. O sea que esto abre... Mirá, estamos en el primer piso. O sea que de esta puerta se puede acceder al segundo piso. Miren. Miren dónde estamos. ¿Se acuerdan en el hospital? La placa que había. Ahora, con el destornillador la podemos usar. Pero tenemos un problema. Hay una llave. Está electrificada. Si la toco moriré electrocutada. ¿Se acuerdan? Que en el hospital abajo todavía un generador. Llegó momento de apagarlo. Y vamos a explorar el tercer piso, que no lo habíamos visto. Miren. A lesa rezándole a lo que era la otra iglesia. Y acá tenemos la luz que ilumina las tinieblas. La luz del futuro. Y tenemos estas puertas con tres ítems. Esto es para más adelante. Así que vamos a obviarlo y vamos a seguir para otro lado. Este cuarto me había olvidado de explorarlo. Porque yo ya decía que me está faltando algo, que era esta cámara. Y ahora sí. Vamos a ir al ascensor y vamos al tercer piso. Que ahora con la cámara vamos a poder hacer que tenga sentido esto. Empecemos para acá. Que dice... La luz que ilumina las tinieblas. Necesitamos algo que haga luz. Algo que haga luz que puede ser el flash de la cámara. Tenemos... Siempre esto me lo olvido, ¿eh? Un más a la izquierda. Un cuadrado, si la parte de abajo... Bueno, una puerta podemos decir que es. Y un triángulo con el vértice de 90 abajo a la izquierda. Listo. Abajo a la derecha. Pero, o sea... Tip. Después decimos acá que era una puerta. Y acá me dijimos que era un más. Dios. Qué difícil es esto, ¿eh? Un libro que tiene una página marcada. Claudia Blanca. Hierba perene que crece cerca de las fuentes de agua. Tiene entre 25 y 40 centímetros de altura. De hojas alargadas y flores blancas. Sus semillas son alucinógenas. En la antigüedad se utilizó en ceremonias religiosas por sus propiedades. El libro dice que por cuestiones religiosas en la antigüedad se usaba para ceremonias. También sabemos que el culto es algo que se mantiene de las antigüedades del pueblo. No sabemos si es tan antiguo como el uso de la Claudia Blanca para ceremonias. Pero podemos empezar a asumir que a lo mejor sí hay algún tipo de relación entre la droga y esto que está pasando. En cierto modo. Quizás no tan directo como esperamos. Pero es algo a tener en cuenta. Es una teoría que podemos ir armando a lo medida que va pasando. No tiene por qué ser cierta. Pero más allá de esto no hay nada más acá. Así que vamos a hacer lo mismo del otro cuadro. Que su frase es la luz del futuro. Acá tenemos una L invertida, un triángulo con el ángulo 90 a la izquierda arriba y una flecha apuntando abajo a la izquierda. Ok. A ver si me acuerdo de esto. Era. L. Acá era una flecha. Y acá era un triángulo. Para acá. No, acá no. Acá. Bien. Bien. Acá tenemos otra llave que es la llave de la jaula. De los pájaros. De donde también hay otra llave. Ya creo que a este punto podemos decir con seguridad que esto es un rejunte de recuerdos de Alesa. Estos son lugares con los que Alesa hasta cierto punto está familiarizada y tenemos ciertos recuerdos de ella. Ahora, ¿por qué específicamente de ella y por qué se ven así? Es algo que vamos a tener que ir investigando. El ruido ese que escuchan es un pájaro. Aunque no lo crean. Tenemos la última llave. Que era esta, ¿verdad? Exactamente. Miren, ahí están los pibes fantasmas. Creo que no se va a ver, pero ven. Son como los bebés que hablamos. Que se transformaban. Pero ahora están transformados. Acá no importa, no depende de la vida y por eso yo creo que no funciona como dicen en la wiki. Pero bueno, ignorando eso, acá tenemos otra puerta marcada. Que dice vetor. Bien. Esta. Muy bien. Acá no vamos a encontrar básicamente nada. Ya está, es como muy parecido a la cocina del hospital. Pero bueno, tenemos una daga, ¿no? A esta cadena le falta un eslabón. Y tenemos la daga de Melkor. ¿La agarramos? No. ¿Por qué? Este es un, podemos decirle, puzzle injusto. Así que voy a proceder a guardar. Eh, quick save 2. Bien. Y vamos a agarrar la daga. Y escuchen con atención. Nos vamos. Los mismos tentáculos que vimos en el hospital nos acaban de agarrar. Bien, vamos a cargar. Lo que tenemos que hacer es... Supongo que se habrá visto que eran los tentáculos que vimos en el hospital hay que retiramos los paquetes, el paquete de sangre, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, una vez que agarramos, es utilizar el anillo. Anillo para sellar contratos. No entiendo qué significado puede llegar a tener, pero bueno, cuando intentamos salir ahora... No sale nada. Muy bien. Esto, si se acuerdan, es muy parecido al sótano del hospital. Uy, perdón. Dejé el cursor encima. Mil disculpas. Y acá lo encontramos con un paquete de caramelos, que si intentamos abrirlos... Se cayó una llave. La llave de Betor. Justamente la llave que estábamos buscando hace un ratito para la puerta estar cerrada. Y de paso encontramos el lugar donde está el video. Vamos a ver el video que en el hospital se veía borroso. ¿Qué es esto? Todavía tiene un fiebre muy alto. Los ojos no abren. Tengo un pulso, pero apenas apenas respirando. Su piel está cerrada. Incluso cuando me cambié las bandas, el sangre y la postura comienzan a través. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantiene a ese niño vivo? No puedo detenerlo más. No diré a un alma. Projé. Así que, por favor. Bueno, como vemos en el video, era Lisa, la que estaba hablando ante una cámara, la que decía que su piel está toda carbonizada. Volviendo al tema de Eilar, Lisa misma nos había dicho que la hija de Dalia Gillespie murió en un incendio. Y estamos viendo que está atendiendo a una chica que estaba carbonizada. Y sabemos que la chica que estaba en el sótano es Alesa. Por ende, sabemos que Lisa fue la médica que atendió, o la enfermera que asistió a Alesa mientras estaba internada por el incendio. Ahora, ¿por qué la mantienen viva? No sabemos todavía. ¿Qué pasó que la necesitaban viva? Tampoco se sabe muy bien. ¿Y cómo se prendió fuego? Todavía no sabemos. Lo único que sabemos por ahora es el hecho de que Lisa la mantuvo. Y ahí está el contacto que tiene Alesa con Lisa. Y ahí es por donde encaja Lisa en toda la historia entramada de personajes. Y vemos también que estaba pidiéndole por favor. Podemos asumir que ese por favor va de la mano a que le estaba pidiendo a la persona que la estaba grabando que o, por un lado, la saquen del caso. Es decir, que no tenga que ella atender más a Alesa. O, por otro lado, le estaba pidiendo más drogas para poder sobrellevar la situación. No puedo asegurar ni una ni la otra, pero lo que podemos decir es el hecho de que son teorías que estamos armando a medida que vamos jugando. Por ahora sabemos que Lisa sabía de todo lo que pasa con Alesa. Y que por ende también sabía que había en el sótano, pero no se acordaba. Y bien, sabemos que Lisa, o al menos tenemos la teoría de que Lisa, está muerta. Así que vamos a ver por dónde nos lleva a descubrir esto. ¿Qué más podemos ver? Habíamos agarrado la llave de acá. Vamos a utilizarla antes de seguir explorando este pasillo. Y acá tenemos el generador. Y si lo apagamos, vamos a poder ir a buscar la llave del segundo piso. Esa era, justamente, Alesa de chica. Claramente llorando. Lo que podemos ir descifrando es que el abuso que podemos decir que sufrió en el colegio, que no sabemos bien por qué era, la ha llegado a afectar hasta cierto punto. Y porque también la pudimos ver cuando era chica, no ahora que la vemos como una especie de adolescente. Vamos a explorar estos últimos dos cuartos antes de ir al final. O, al final, no, a buscar la llave. Acá tenemos el cuarto de Alesa. Acá tenemos otro punto de guardado. Fíjense que en la pared tenemos muchísimas muestras de mariposas. Y lo que yo asumo abajo son polillas. Específicamente, si se fijan, a la derecha de la cabeza de Harry, vemos una polilla. Casualmente, uno de los bosses que nosotros enfrentamos era una polilla gigante. No solo esto, vamos a seguir viendo. Tenemos acá el traje con el que, el uniforme, mejor dicho, con el que Alesa va. Hay dibujos infantiles esparcidos por el suelo. Miren, el primero, el que está a la derecha, es un perro. Muy parecido a los perros que nos estamos cruzando. Lo mismo puede interpretarse con este dibujo, que parece más una especie de espíritu volador. No son, precisamente, los enemigos voladores que nos hemos cruzado a lo largo del juego. Acá tenemos otro enemigo que se puede desamejar a las peces que son como monos. Y acá tenemos una puerta. Está cerrada. Poseelos para proteger tu espíritu. Evoca cinco rituales. Descubre tu destino. Claramente estamos viendo que hay cinco ítems, de los cuales la estrella de Judas, la daga la tenemos, el de arriba a la derecha, que es un Nank, no sé cómo es en español, lo tenemos. Y me parece que nos faltan dos o uno. Vamos a chequear. Uno, dos, tres, cuatro, no, nos falta uno solo, que debe estar en el lugar que nos falta. Y acá tenemos la última puerta, que está cerrada con llave. Así que vamos a buscar la llave que tenía, que estaba electrificada. La llave estaba acá, ¿verdad? Perfectamente. Acá la tenemos. Usamos la última llave. Vamos a ver. Y lo que queda, ¿verdad? Y lo que queda en ese hústico, está escondido en el subconsciente. ¿Tú intentas decir que no funcionará? Eso no era nuestro acuerdo. No, no. Esas son solo tacticas de la llave. Si nos damos una mano, podríamos obtener poder. No, no, no. Eso tomará tiempo. Claramente, lo que podemos ver ahora es que muchas de nuestras teorías se están confirmando. Primero, Kaufman sabe perfectamente lo que estaba pasando en el sótano. Conoce a Dahlia. No solo que la conoce, sino que está junto con los compañeros de Dahlia. Planificando algo que involucra a Leza. A Leza tiene poder. Tiene ciertos poderes. O sea, podemos también asumir eso. Claramente los estamos viendo en acción. Y no solo eso, sino que se está hablando de que su alma fue dividida. De que fue dividida, que fue escondida. Y lo que podemos asumir, o la primera teoría que se te viene a la cabeza, es pensar que Cheryl es la otra mitad de Leza. Que es la que también mantiene el poder. Que eso explicaría muchas cosas. De por qué Cheryl actúa como actúa. De por qué pasan las cosas que pasaron. Y por qué estamos en la situación que estamos. Es casi una teoría que para este punto del juego podemos confirmar al 90%. Pero vamos a esperar un poquito más. Acá tenemos el último ítem. La foto de Leza. Con esto podemos ir al final del juego ahora sí. Pero bueno, vamos a poner todas las cosas que tenemos que poner. Empezamos con esto. No, 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 no quiero... Do what Mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. I don't want to do it. It will make everyone happy. And it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy. Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy. Well, this claramente no resuelve todas las dudas que podemos llegar a tener, pero sí sabemos que confirma muchas cosas que estamos diciendo. Alesa, por motivos que todavía a lo mejor no están del todo claros, tiene poder. Ya lo vamos a aclarar, esas cosas, tranquilos. Tiene un poder sobrenatural en el vientre, que claramente, en su vientre está el poder. Claramente hay algo en el vientre de Alesa que está dando los poderes que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a ser? ¿Tiene alguna relación con el culto que se mencionó anteriormente? Vamos a ir más o menos descifrándolo, pero yo ya creo que las pistas están dadas para que cada uno pueda ir uniendo las piezas. Igualmente, repito lo que dije o lo que creo haber dicho durante el resto del playthrough, que no se preocupen que va a haber un video explicando toda la historia, porque yo entiendo que son muchas pistas sueltas que a lo mejor no quedan claras. Acá no podemos hacer nada. Esto, igualmente, ya les voy diciendo que es parte de la casa de Alesa. Cuando ella era chica. Fíjense que muchos de los cuerpos colgados están como cuadros. Alesa. 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 Quit squirreying around. Return things to how they were before. Pause. Did I ask you this? Nobody uses me. You won't get away with this. You're running it out. No, no necesitamos de ti aquí. ¿Qué crees que podrías cumplir por venir aquí? ¡Muy! ¿Estamos muy cansados? No se puede ver esto, ¿verdad? ¡Muy bien! Yo pensaba que me saliera de eso. Todo lo que tenía que hacer era ponerlo en algún lugar para encontrarlo. Todos, bueno, no puedes estar ocupados. ¡Ah! ¡Estás fácil! Y hay más de donde viene esto. ¡Hazlo! No quiero arruinar la escena, pero vean como Kaufman jamás suena el tamaletín en su vida. Es parte de su mano, básicamente. No quiero arruinar la escena. No quiero arruinar la escena. Y acá estamos, ante el boss final. Que nos va a hacer un favor. Matar a... ah, dale. Y bueno, ahora nos toca a nosotros. Estrategia, dispara como un enfermo. Cuando se ven rayitos, cuenten hasta 6. Para que no les haga la animación de recargar. Corran en círculo. Tiene que ser específicamente en círculos, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A correr. Contamos 6 para no tener que recargar el rifle. Harry, 1, 2, 3, 4, 5. Y el que usamos recién para... Cuidado con la reja esa, que se la pueden llevar puesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marítimo, una vez, por Dios. Creo que ya está, a ver. Uh. Ah, no tengo más balas. Es espectacular. Sale la escopeta. La escopeta tiene también 6. 1, 2, 3, 4, 5. Es la primera vez en mi vida que me quedo sin bala de rifle. Concele. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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